Música Bueno, nosotros somos de la incubadora de la Universidad Nacional de Trujillo y tenemos una alianza estratégica muy fuerte con la Cámara de Comercio. Es bien, la Cámara de Comercio está haciendo, hay una institución que se llama el CREES que incluso ha ganado un premio del ecosistema regional en el cual se está brindando ya, se están viendo los frutos, está haciendo la participación de todos los actores dentro de la región de la libertad para primero promover lo que es la cultura de emprendimiento, dándole más énfasis a generar que estos actores se articulen entre sí. Entonces, estamos involucrados en una serie de talleres que se está haciendo, se está formando también la red de emprendedores en CREAS, está formando una red de emprendedores donde está involucrando todas las incubadoras que hay en la libertad. Asimismo, también nuestra incubadora también forma parte activa de este gran ecosistema que se está generando. Se puede decir que ya la libertad está dando buenos inicios de esta integración que se da en el mundo del emprendimiento, en el tema también de las inversiones. Justamente estamos viendo la forma de crear una red de inversionistas en la libertad en coordinación con el CREAS. Entonces, somos un ente activo en el tema de la dinamización del ecosistema de emprendimiento e innovación. Estamos, por ejemplo, en la universidad, ahora está dando más énfasis a las investigaciones. Entonces, estamos promoviendo o mapeando todos los investigadores con sus proyectos para incentivar y motivar a generar sus emprendimientos. Ya tenemos uno, a un docente que justamente ha ganado, el profesor Crosswell, que ha ganado un proyecto en el reto bio. ¿Producto de qué? Producto de una investigación. Y así estábamos haciendo las réplicas a todos los actores del ecosistema de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!